Gracias por continuar con nosotros, 844-11010, el teléfono mágico para que usted nos escriba y con todo gusto nosotros estaremos dando lectura a sus mensajes aquí al aire. Son las 9 de la noche con 27 minutos, 13 grados Celsius, se siente el airecito fresco, pero muy agradable en la ciudad de Saltillo. Vamos a platicarle de este tema que quizá nos hemos confiado bastante, que si por las vacunas, que ya estamos vacunados, que porque si ya no se habla tanto de ello, que porque ya brincamos un nuevo año y seguramente el tema del COVID va bajando, déjemele digo que no se confíe, porque estamos iniciando el 2023 con nuevas cifras en el estado de Coahuila. Ponga usted mucha atención a ello y por favor siga tomando sus precauciones. Los nuevos contagios de COVID-19 en Coahuila acechan a Saltillo, ya que en los primeros cuatro días del año se han confirmado 128 casos, es decir, el 55% de los 231 que se han registrado en el estado durante el mismo lapso. Solo este miércoles se reportaron 106, una de las cifras más altas registradas en menos de 15 días, de acuerdo con los datos del reporte del Plan Estatal de Prevención y Control. De estos, las autoridades de salud detallaron que 63 corresponden a Saltillo y 24 a Torreón, mientras que el resto de nuevos contagios se localizan en otros ocho municipios. Actualmente en la entidad existen 709 casos activos de coronavirus y los municipios de Torreón y Saltillo abarcan la mayoría con 279 y 260 casos respectivamente, a menos de una semana del retorno a clases de los estudiantes de educación básica. Aunque hasta el momento no se han registrado defunciones a causa del COVID-19, hay al menos 30 personas hospitalizadas debido a complicaciones de la enfermedad, de las cuales 19 están en Torreón, 7 en Saltillo, 2 en San Juan de Sabinas, una en Acuña y otra en Monclova. Con información de Diana Rodríguez, Tele Zócalo.